¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a las predicciones de los octavos de final de la Champions League. A la parte 2, que es la otra mitad de los equipos que están participando también. Los partidos de ida, así es. Esta fecha va a estar buenísima con el partido de Real Madrid contra Liverpool. Va a estar buenísimo. Y pues vamos a ver quién ganará en estos partidos. Como siempre, les explico un poquito. Vamos a abrir 5 sobres, cada sobretiene 10 stickers, 10 figuritas, 10 estampas. Y si nos toca algún jugador de uno de estos equipos, es como si metiera un gol en la vida real. Así es, y así vamos a decidir cuál será el marcador de estos partidos. Así es, los invito a todos a que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Que activen la campanita para que no se pierdan ninguna predicción. Y que comenten quién va a ganar en estos partidos de ida. Les estaré dando su like a todo aquel que comente sus predicciones. Y pues bueno, sin más dilación, comencemos con el video. Y aquí tenemos los 5 sobres de la Champions League. Va a estar buenísima esta predicción. Porque, pues bueno, yo soy madridista. Y esperemos que gane el Madrid. Así es. Este, pues bueno, como siempre les digo. Si dejan su like antes de que abra el primer sobre. Significa que va a ser una jornada con muchos goles. Y que también nos van a salir muy buenas joyitas. Así que vamos con esos likes. Vamos con esos likes. Y comenzamos con el primer sobre. Vamos a ver qué joyitas nos tocan por aquí. Vamos a ver quién ganará en estos octavos de final. El partido de ida de estos octavos de final de la Champions League. Comenzamos con el primero. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Comenzamos con el Ajax. El Ajax no juega el día de hoy. De hecho ya está eliminado. Así que no nos importa. Tenemos por aquí golecito del Manchester City. Comenzamos muy bien este video con golecito del Manchester. El Paris Saint Germain ya nos tocó en el partido pasado. En las predicciones pasadas. Así que aquí no nos interesa. Perdieron los desgraciados. Estuvo pésimo ese partido. Y comenzamos con golecito. Golecito del Real Madrid. Federico Valverde aquí avanza en el marcador. 1-0 para el Real Madrid. 1-0 para el Manchester City. Están al revés las letras. Ahí fue error mío. Y también dirás de que. Juanca, ¿por qué los tienes así impresos? Se ve bien gacho. Es que aún no me salen las estampas, bro. Aún no me salen las estampas de los escudos. Estamos apenas abriéndolos. Tenemos aquí del Celtic. Tenemos por aquí del Bayern Munich. Alfonso Davies. Excelente estampita la que tenemos el día de hoy por aquí. El Ronquier del Marsella. Tenemos por aquí otro del Bayern Munich. Alfonso Davies también de Canadá. Espectacular sticker. Y terminamos aquí con este del FC Barcelona. Giovanni Van Bromhorst. Para concluir este sobre. Dos golecitos en el primer sobre. Estuvo bien. Pero me gustaría ver un poco de más goles. Vamos con el siguiente sobre. Queremos un golecito. Solo un golecito. Solo un golecito. Solo un golecito. Le pido al fútbol. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Ferran Torres. Del FC Barcelona. Muchos dirán. Oye, Juanca. ¿Por qué salen del Barcelona? Si ellos no están en la Champions. Porque estuvieron en la fase de grupos, bro. Así que pues bueno. Empata el partido. El Liverpool. No me lo puedo creer. Empata el partido. Uno a uno. Se pone el Liverpool contra el Real Madrid. Aquí tenemos uno del Sporting de... De... El Sporting de... El Sporting de Portugal. Tenemos aquí del Sevilla. RB Leipzig. Empata el partido. El Leipzig contra el City. Es... Espectacular. Espectacular. Tenemos aquí a Angelito Di Maía. Nada más. Saludos a mis amigos argentinos. Terminamos por aquí con el Brujas. Y concluimos con... Bonucci del Juventus. Y Kevin De Bruyne del Manchester City. Golecito. Dos a uno. City contra el Leipzig. Dos a uno en el partido. Se vienen los goles. Se vienen los goles. Hasta ahorita vamos. Uno a uno. Real Madrid-Liverpool. Cero cero. Napoli entra en Frankfurt. Dos a uno. Manchester City contra el Leipzig. Y cero cero. El Porto con el Inter de Milán. Hasta ahorita no nos han salido ningún jugador de esos equipos. Vamos a ver que nos toca en este tercer sobrecito. Ok. Quitamos a los dos de atrás. Y comenzamos con Diaby del Bayern Leverkusen. Aquí tenemos a Mappi León. Una mujer. Tenemos a Díaz de Laze Milan. Tenemos a N'Golo Kanté del Chelsea. Uy, Brozovic del Inter de Milán. Y a... ¿Qué? Empata el partido de volada. Empata el partido uno a uno. Inter de Milán contra el Porto. O sea, enfriega. Metió gol el Inter. Metió gol el Porto. Rapidísimo. Rapidísimo. Tenemos aquí a Sesco del Salzburg. Golecito de Leintra en Frankfurt. Abre el marcador. Abre el marcador los de Alemania. Tenemos por aquí a Marquiños. Y terminamos con Putelas del FC Barcelona. Últimos dos sobres. Últimos dos sobres. Aquí es donde te pido que si llegaste hasta aquí te invito a que comentes de que Juanca. Yo llegué hasta aquí y mi equipo favorito de esta jornada es Slash. Así que sí, los invito a todos a que comenten. Vamos a ver que nos toquen este penúltimo sobre de las predicciones del día de hoy. Vamos por favor. Vamos por favor. Queremos más goles. Queremos más goles. Vamos a ver que tenemos por aquí. Y tenemos nada más y nada menos que a... Ok. Timber del Ajax. Del Ajax por aquí de Holanda. Tenemos por aquí a Sesgón del Tottenham. Uy, gol. Ah, no, no. Yo iba a decir golecito, pero no. No, es el Porto, es el Porto. Cabral por aquí del Sporting. Julian Brandt del Borussia Dortmund. Golecito de Camavinga. Camavinga adelanta al Real Madrid. Dos a uno. Dos a uno. Real Madrid contra Liverpool. Nos toca aquí uno del Celtic. Matis de Ligue del Bayern Múnich. López del Marsella. Tenemos aquí uno de la Juventus. No juega la Juventus. Y terminamos con otra amiga de la Juve. Último sobre. Último sobre de las predicciones del día de hoy. Las predicciones de los octavos de final de la partida de Ida. Último sobre aquí. Por favor, los invito a todos a que se suscriban al canal si hasta ahorita les gustó. Que dejen su like. Y vamos a llegar a por esos 500 likes. Quiero ver 500 likes para saber que les está gustando estos pronósticos. Así que por favor, 500 likes en el video. Se los pido de todo corazón. Vamos a ver qué nos toca por aquí. ¿Quién ganará en el partido de Ida y se llevará la ventaja para poder llegar a los cuartos de final de la Champions League? Y tenemos por aquí a Ronald. ¡Qué spoiler pero golecito de Luquita Modric! ¡Qué spoiler pero golecito 3 a 1 de Luquita Modric! Me spoileé horrible. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca en este bonchecito. 3-1 del Real Madrid. Me gustó mucho. ¡Ojo! Walker por aquí con el City. Walker por aquí con el City. 3 a 1 también los citizens contra el Leipzig. Aquí tenemos a Hakimi. Jordan del Sevilla que ya está en la Europa League. Leipzig, Angeliño. Angeliño quiere adelantarse y quiere empatar el equipo. Últimos jugadores. Últimos jugadores. Tenemos por aquí a Rabiot de la Juve. Tenemos gol del Entra in Frankfurt. 2 a 0. ¡Y golecito de Benzema! ¡Golecito de Benzema! Tendremos goleada. Tendremos goleada en Anfield. 4 a 1. El Real Madrid le ganará a Liverpool. 2 a 0 le ganará el Entra in Frankfurt al Napoli. 3 a 2. 3 a 2 el Manchester City. Y 1 a 1 el Inter de Milán al Porto. Van a ser unos auténticos juegazos. Deja en los comentarios tu pronóstico. Y esperemos que así sean. Muchísimas gracias por ver este pronóstico. Suscríbanse al canal si les gustó. Activen la campanita para que no se pierdan otro video como este. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por ver este hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Bye. Los quiero.